Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms para darle la bienvenida a un nuevo personaje y estoy hablando de John Darling, el hermano de Wendy, de la historia de Peter Pan que lo habían agregado en la última actualización junto con Piratas del Caribe. Ustedes ya habían visto que conseguí este personaje porque cuando hicimos el video de todos mis personajes en vivo ya lo tenía y bueno, me quedaba pendiente mostrarles esta bienvenida. Estos son todos los requisitos que habíamos logrado juntar de John Darling y estábamos prontos para que llegue a nuestro parque, demoraba 8 horas en llegar. Y ahí sí le damos la bienvenida, llega delante del castillo colgado de su paraguas, es muy gracioso, bueno, su vestimenta, sí. Y enseguida nos dice, madre mía, nunca había visto un sitio como este, ni siquiera en los cuentos de hadas y siempre presto atención en las clases de geografía, sino, ¿cómo voy a aprender a dibujar un mapa del tesoro en condiciones? Y enseguida nos salía a la primer misión para cumplir con John Darling y nos dice, vaya, puede que no sepa dónde estoy, pero intentaré mantener el tipo mientras lo averiguo. Excepto cuando llame a Wendy, Michael y Peter, claro, este plan no requiere ningún tipo de sigilio. Vamos allá, envía a John a encontrar a sus hermanos. Esta misión nos demora 12 horas. Y ahí podemos ver a John Darling en nuestro parque. Y volvemos a entrar a los personajes, ahí podemos ver los requisitos que se precisan para subir a John Darling a nivel 2. Por acá lo enviamos a cumplir la misión. Y ahí va caminando por el parque. Y al completarla nos dice, oh rayos, estoy aún más perdido que antes. Y lo que es peor, estoy bastante seguro de que me siga un osesno. Solo lo he visto de reojo, pero... Espera, oye, ¿y si no es un osesno real? Y tampoco es osito de los niños perdidos. Él es bastante más grande. Enseguida sale a una nueva misión y nos dice, Michael, Michael, hermano mío, ya puedes salir, no tienes por qué esconderte. Dale la bienvenida al hermano menor. Da la bienvenida a Michael Darling. Y así de rápido es como ya desbloqueamos al otro hermano. Y entrando a los personajes ahora podemos ver los requisitos que precisamos para conseguirlo. Nos pide 50 botellitas del polvo de hadas. Además, 35 osos de Michael. Que con estos personajes lo podemos conseguir. También precisamos 20 sombreros de orejas de Michael. Con estos personajes cumpliendo las siguientes misiones lo conseguimos. Además, 60.000 monedas del evento. Y en 24 horas le damos la bienvenida al pequeño hermano de Wendy. Bueno, eso ha sido todo por este episodio. Espero que les haya gustado esta nueva bienvenida. Y pronto vamos a conseguir al pequeño hermano también. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!